¿Qué tal, loco? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, después de haber padecido bastante, bastante en los dos niveles anteriores Donde prácticamente el juego nos amedrentó, nos amaderó No sé qué nos hizo, nos humilló directamente, sí Pero esto me vengo confiado, ¿por qué? Porque acá es donde sí podemos avanzar, donde sí tenemos la suerte de los dioses Donde sí venimos con un poder totalmente elevado Donde nos permiten, no en la libertad, de poder usar lo que queramos No nos meten restricciones, no nos hacen usar chiquitajes de mierda No nos sale una ballena hija de mil, puta, rompe pelotas, amorfa Que viene con las hermanas apoyadas una atrás de la otra, con la pija en la nuca A morder fuerte y a romper las pelotas sin saber con qué ganarle Entonces, vamos a atacar Brasil y le damos a ganar, ¿ok? Y me voy a usar esto porque vengo enojado y tengo ganas de ganarle Y también voy a usar esto, sí, al que no le gusta, jódase Jódase, tírese un puente, tírese un puente Vaya corriendo, busca el primer puente, al agua, pato, a nadar, a chapotear A ver, el que le gusta también, no sé, no sé, nada, el que le gusta está todo bien, papu Mirá, estamos en época de carnavales, así que Yo creo que con esto ya está totalmente ganado Voy a sacar distris siniestro total, no tengo nada que mejorar Voy a usar todas las habilidades y las cosas que tengo para poder ganar Menos frisca, obviamente frisca, ¿no? Pero voy a usar el enfermito del globo, voy a usar la cosa máxima Porque la voy a ganar, sí, la voy a ganar Vengo de una dura de derrota, dos derrotas de duras Humillantes, así que bueno, yo ahora el que quiere humillar soy yo Y le voy a humillar a estas mierdas estúpidas En el futuro 3 para demostrar que no hay ningún tipo de problema Y que le podemos ganar con facilidad Entonces, van saliendo los estúpidos Van saliendo ya los monos de mierda Que van muriendo porque no tienen ningún tipo de posibilidad contra nosotros Desde ya, desde el vamos Voy sacando el chiquitaje Ya tenemos varias parisinas ahí plantadas El hipopótamo rojo, ahí está, muerto por estúpido No sé qué carajo viene a ser acá Saco esto, esto y eso, perfecto Falta sacar a Ryu Y estamos totalmente ganados Bueno, acaba de salir el pezuña ese con cara de trastornado A ver Saco arriba, ahí está Ahí está, ahí está Perfecto Ah, la concha de tu madre Pega una banda, borudo ¿De dónde salió esa mierda asquerosa? Es que encima salen los chanchos rojos Los monos de mierda que traigan Va a ser un parto matar a este estúpido de mierda Me venía confiado, pero resulta que ahora aparece Esta mierda estúpida que pega a distancia Bien A ver Saco esto, perfecto Tengo que sacar chiquitaja como de lugar para proteger Tengo que sacar chiquitaja como de lugar para proteger Perfecto Es que pega en área el forro asqueroso, inmundo, boludo Se me ve y pico y todavía no tengo lista la gentusa Pero la buena señal es que mientras que no avancen No nos van a retroceder Nosotros la vamos a ganar tranquilamente No voy a sacar a Blanca porque la van a matar de un tirón A esa mierda la pegar ya Yo voy a juntar todo lo máximo posible para sacar todo el combo junto En lo posible otro Ryu Perfecto Saco esto, esto y eso y eso y eso Perfecto Saco esto también, nueve mil y pico por toda la cara Necesito otra gloriosa Ahí me lo mataron a Ryu, ¿ves? ¿Ves que es un hijo de puta? Es un hijo de mil puta, parásito, inmundo, apestoso Andamos, a ver Bien Ponga por esa torre Haga mierda la torre Lo bueno es que podemos empujarlo Come cañón por ese culo Rojo y apestoso Chancho de mierda, perfecto Ay, 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 te vas con el culo totalmente roto No hace falta agarrarle a la foca Con que tumbemos la torre está La foca la verdad que se vaya a la mierda Brasil a tomar por coña A llorar a tu iglesia Uh, mano, a llorar a tu iglesia Y sigue pegando en área Sigue pegando en área No importa Que haga todo lo posible Por resistir Que saque a su séquito De trastornado estúpido A ver si nos puede parar Pero bueno, nosotros la vamos a ganar Porque estamos por tocar torre Esa basura estúpida no avanza Ya sacamos otra gloriosa La torre va cayendo a poco Ya no hay chance alguna de que nos ganen Listo Listo Totalmente controlado Listo A tomar por coña No nos dan un tesoro Y sí, típico de la estupidez esta Pero bueno, no importa Continente flotante Uh, acá se va a poner feo Bueno Para delante del continente flotante Me voy a tratar de conseguir Toda esta mierda Todos estos tesoros Que son una banda Tengo que atacar todo esto Una vez más Tengo que esperar a que estén Los tesoros porteros obviamente Y ahí recién le voy a quedar Al continente flotante Para flotarle Las bolas transpiradas Con pelo Con olor a queso Podrido por toda la cara Así que no te aprecio mi dedo Perro Un abrazo